Reciba usted un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario en nombre de este pueblo. Nos encontramos en Puerto La Cruz, en el sector agua potable, un sector popular que tiene más de 29 consejos comunales, 4 comunas. Y aquí estamos inaugurando la base de Misiones Vista al Mar, presidente. Esta base tiene más de 2.335 familias, 6.697 personas y tiene más de 400 compatriotas, familias que viven en pobreza crítica. Aquí están todas las fuerzas, los compatriotas del Poder Popular, del Consejo Comunal, de la CLP, de la VCH, la Brigada Robert Serra que nunca falta. Los compatriotas, todos del Poder Popular. Y yo quisiera, presidente, que fuese uno de los líderes de la comunidad, William, el que pueda dirigirse a usted. Muy buena tarde, presidente. De acá, de la base de Misiones Número 30, lo recibimos a usted con nuestro corazón abierto, así como hemos recibido todo el tiempo. Y recibimos y siempre llevamos nuestro corazón a nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Usted, como su hijo, sabemos que está haciendo un trabajo bien bueno y cuente aquí con este pueblo que está organizado. Tenemos aquí una comuna en construcción, don Simón Rodríguez. Tenemos una sala de batalla que se llama Por Amor a Chávez. Y tenemos una comuna ya registrada con código que se llama Generalísimo Ezequiel Zamora. También tenemos un barrio tricolor que cuenta con 29 consejos comunales. Y usted sabe que aquí tenemos la VCH que estamos dando el resto por este pueblo, por esta revolución. Que usted sabe que son cuatro jefes de VCH que están compuestas por el agua potable, que es cuidado diario. Tenemos la fundación de Pozuelo. Tenemos Pozuelo Arriba, que está ahí. Tenemos Miguel Otero Silva. Y tenemos la escuela Cueva de Guanires. Cuente con este pueblo. Estamos duro con usted, mi hermano. Duro. Bueno, presidente. Esta es la base de misiones número 30. Aquí en el estado de Anzuategui de 68 que nos corresponde tener. Y hoy la más hermosa de todas la estamos inaugurando como un homenaje a los 15 años. Justamente del convenio Cuba-Venezuela. Por eso, presidente, yo quisiera no retirarnos sin antes usted escuche a una de las compatriotas valientes, mujeres cubanas, que es una de las tantas que están en nuestro barrio acompañando a nuestro pueblo, gracias al acuerdo de nuestro comandante Chávez con el comandante Fidel Castro. Yanira, doctora, que le toca aquí en este base de misiones. Saluda, presidente Maduro. Hola, presidente. Muy contenta, muy feliz de estar aquí. Y lo que puedo decir es que voy a poner todo mi empeño para levantar en alto esta población y para que tenga un estado de salud óptimo. Bueno, presidente. Le hago el pase si usted quiere alguna pregunta. Bueno, la única pregunta es cuándo van a...